Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana en el WhatsApp. Arlington Peña de Washington DC nos escribe, dice buenos días mi gente bella, él está en sintonía con nosotros como cada mañana. Muchísimas gracias Arlington. Bienvenida a Hidalgo de Villa Olímpica, también escribe y manda una nota de estas que están circulando en las redes sociales, una sobre una bebida gaseosa y otra bastante larga sobre tips importantes de conocer. Muchísimas gracias, bienvenida. Juana de la Urbanización Jennifer escribe y manda un video de bendiciones y sobre todo informaciones positivas también, interesantes. Gracias por estar en sintonía cada uno de ustedes con nosotros a través de las redes sociales. Pues llegamos al Café Caliente, la entrevista central en este viernes y como es viernes tenemos una entrevista, hoy no vamos a hablar de política francesa ni de problemas, ni de corrupción. Sí, vamos a hablar de política, yo creo. Bueno, partidista, partidista, partidista. Ah, partidista no. Bueno, vamos a hablar de un premio que ya tiene varias versiones realizándose acá en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, que quiere reconocer a los talentos y está tras la búsqueda de una marca ciudad. Está con nosotros Laine Purcell de SF Magazine Awards. SF Magazine Awards. Así es que, hola, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Cuéntanos de los premios, ¿cómo se realizaron? Excelente. Fue, nosotros nos sentimos muy orgullosos, el equipo, porque somos un equipo tremendo que está detrás de esto, que voy a decir los nombres poquito a poquito, somos muchas personas. Y ustedes me ven a mí aquí, pero detrás tenemos un, mi esposo, que es fundador junto conmigo, Emilio Menicucci. No le gustan las cámaras. Usted es la de las relaciones públicas. Somos fundadores los dos. Pero yo trato de estar siempre en las relaciones públicas, ya que a esa parte no le gusta. Bueno, vamos a permitir, permítanos a Tere para que no se nos enfríe el cafecito. Venga Tere, acompáñanos en esta conversación, puedes continuar en Laine. Perfecto, gracias. Y nosotros, como le dije, tenemos un equipo enorme que trabaja por eso y por estos premios que se dieron bastante bien. Fue un homenaje a Jacqueline Esteves y Guaso Brasoban. Se nos dio increíble. Fue, o sea, trabajamos para la televisión, para Telenor. O sea, nosotros los premios los estamos proyectando para la TV como debe de ser. Pero hay una asistencia de un público y fue increíble. O sea, que fue transmisión simultánea por el 56. Fue increíble, sí. Fue increíble la asistencia, las personas en la alfombra roja, el glamour, las personas. Fue toda una noche maravillosa. Yo todavía no me lo creo. Quedó increíble. ¿Qué número es esta tercera? Nuestro tercer año, para hacer un premio tan joven, siento que logramos el cometido. ¿Cuál es el objetivo que pretende S.F.M. Magazine en su hogar? Nosotros pretendemos trabajar por una marca ciudad. ¿De dónde surge esto? Nosotros tenemos tres revistas que son muy populares, son las pioneras. San Francisco Magazine, que la fundó mi esposo hace 13 años. Y es la revista de sociales, variedades de la ciudad. Después llego yo, 10 años después, le propongo hacer Mujer Magazine, que antes era San Francisco Magazine Mujer. Pero por proyecciones nacionales le pusimos Mujer Magazine ahora. Luego salimos con Salud y Estética, la cual tiene cuatro años. Sí, 2014 para acá, cuatro años. Entonces, Salud y Estética trata el área de la salud en general y la estética. Entonces, son revistas que donde yo las presento, todo el mundo dice, pero Dios mío, esto es... En Santo Domingo solo hay revistas de ese tipo, con esa calidad de impresión y gratuita. ¿La imprimen en la ciencia en San Francisco? No, no en San Francisco, en Santo Domingo. Pero, ahí vemos imágenes de los premios. Pero, la gente decía, y esa calidad de esas revistas, eso no parece que... Porque siempre los... no dicen pueblo, yo no digo pueblo, esto es una ciudad. Pero me dicen, de los pueblos de San Francisco, esa revista. Y yo, sí, 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 eso la tienen porque allá solamente toman en cuenta personas con mucho dinero, millonarias. O sea, para tener una revista, no clase media. Yo dije, no, ese producto es de allá, es gratuito, lo hacemos nosotros. Y así como lo hacemos nosotras, hay muchas grandes figuras, grandes empresarios, grandes artistas, muchísima gente increíble que ustedes no conocen porque solo conocen. Ustedes son unos rebuceros, unos comparones. Las huelgas. Eso es lo que conocen de nosotros fuera. O sea, y yo pensaba que era mentira, pero esa... Pretenden romper ese estereotipo. Los estamos rompiendo. Oye, entonces... Tres años ya rompiendo. Entonces, una marca ciudad. ¿Ya ustedes tienen visualizado qué será esa marca ciudad? Queremos proyectar todo lo bueno, desde nuestra agricultura, nuestra ganadería, desde todo, la salud, que tenemos muy buenos médicos. Yo quedamos con el área de salud bastante cerca. ¿No tienen una específica, sino todos? Todos. Todos, porque marca ciudad es proyectar la ciudad con lo mejor que tiene, que es lo mejor que tiene, posicionarla. Por ejemplo, desde Nueva York, Nueva York tiene la estatua, tiene la vida rápida, que es la ciudad de los sueños. Entonces, nosotros también queremos lograr una ciudad, vender lo que nosotros tenemos. ¿Y a quiénes reconocieron en este premio que estamos viendo en pantalla? ¿Eso fue parte de la opinión? Este fue el intro. Parte de la... No sé, una apertura. Nosotros tenemos en el área social, fue reconocido el señor doctor Mario Fernández. También tenemos al Club de Leones, fue reconocido. Interesante. Un Club de Servicios. Un Club de Servicios, exactamente. Somos Servicios, esa es la divisa de ellos. Bueno, que de hecho... Doctor Reynaldo Almanza, que fue quien... Soy miembro de este club en el área. Que donó muchos terrenos en el hogar de ancianos. Ok. El doctor Mario Fernández. Y muchísimas figuras más. Nosotros servimos. Excelente. Sí, exactamente. Es que son muchos, fueron 21 premiados. Y voy a ir recordando poquito a poquito. Mira, decía fuera de cámara, preguntaba, ¿cómo pretendían hacer marca ciudad o establecer un criterio? ¿Cómo se somete a una evaluación para ustedes determinar y proyectar a la sociedad de que estos pueden ser elementos que nos identifiquen más allá de la frontera de Ranchito, La Vega, o de la entrada allá en Controva? Mira, lo primero que estamos haciendo, escogemos, por ejemplo, en el primer año, el propósito era proyectar las cosas de nosotros, como te digo, que somos una ciudad amorosa, bonita y eso, fue para... Hicimos los de las revistas, se premiaban de los mismos clientes que nosotros teníamos, los mejores, más destacados. Porque eran de la revista, los premios eran los premios de la revista, por eso es FM Magazine Awards. Pero, ese mismo año decidimos premiar a unas cuantas personas, que decimos, bueno, no están en la revista, son gente que uno la conoce social, pero que merecen un reconocimiento. Entonces, a partir de ahí fue que la gente acogió el premio de San Francisco. Y en el segundo año dijimos, bueno, ya esto vamos a ver. Sí, porque es muy subjetivo, el que paga entonces es el que va. No, no, no. Era muy subjetivo, si era así. Sí, no, no, no están pagando por el premio. Por eso, no, no, tú lo aclaraste. Sino que son clientes de la revista, y uno entre los mismos clientes dice, bueno, el doctor es un gran profesional. Exacto. Tú y tu esposo eligen a quienes premiar, o hay otro equipo más amplio detrás. Bueno, tenemos un equipo de personas que nos está ayudando y pretendemos el año que viene tener un comité, porque no podemos nosotros. De verdad, es una responsabilidad muy grande. Es bueno estructurar un jurado. Sí, sí, tenemos una responsabilidad muy grande, porque cuando se trata de escoger, nosotros no conocemos a todo el mundo, y mucha gente que se lo merece. ¿Qué están haciendo ustedes para no dejarse contaminar por lo que hay en los alrededores, y hacer esta marca ciudad, una marca que nos represente a todos en el mundo? ¿A qué tipo de contaminación te refiero? Contaminación política, por ejemplo, partidista del poder del momento. No, que jamás. No te digo que no patrocinarían los premios, pero de darle un premio directamente por político a una persona, no. ¿Verdad que no se ve...? No, no tienen ese renglón. El deber, el político es el que debe entregar un funcionario. ¿Cómo reconocer a alguien que se supone que debe de entregar buena gestión? Esa es su trabajo. Estoy de acuerdo. Y además, estos son temas delicados. Cuando hablamos de esta religión, por ejemplo, en campaña ahora mismo, que viene campaña. Pueden patrocinar. Y toda la presión que le hace a una revista como esta. Pueden patrocinar los premios porque necesitamos fondos, porque nuestro montaje se lleva más de medio millón de pesos. Y es mi esposo y yo ahí buscando, 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 buscando patrocinadores de acá, que gracias a Dios nos apoyan siempre. ¿Tiene de otros lados patrocinadores? Sí, es Brugal. Brugal. Que es a nivel nacional. Pero necesitamos más marcas a nivel nacional. Ciudad, partiendo entonces de un renglón, cacao. Nosotros hemos entendido que siempre ha sido, ¿cómo ustedes ven entonces establecer una serie de, de lo que tú nos dices, de aspectos que podemos nosotros exhibir, aparte del cacao, cuál es otro que tú has identificado dentro de tu trabajo para proyectar esta ciudad? Nuestra gente, nuestros artistas. Ah, ok. Nuestros artistas son increíbles. Increíble. Magali Lugo, Giovanna Reynoso, que estuvieron presentándose. Nuestra Jacqueline Esteves, que lloraba, lloraba, se sentía increíblemente, o sea, nos dijo, nunca me habían tratado así. Diomari. Diomari, la mala, que también fue orgullo, Franco Macorizano, en el primer año, que siempre nos da su apoyo. Hay una foto de las cuatro. Joaquín Sánchez. Joaquín también fue premiado en primer año. Ah, ok. Joel Escoto. Joel estuvo presentándose. Excelente muchacho. Joel estuvo presentándose. Encantante. Porque tratamos de premiar la trayectoria. Los jovencitos tienen que tener una trayectoria. Por ejemplo, de los jóvenes tuvimos a Melissa Ferreira, del ballet. Ella es una arquitecta, bailarina, que, por ejemplo, ¿qué pasa con Melissa Ferreira? Porque fue tomar en cuenta, sí, ella nos colaboró con esa presentación. ¿Qué pasa con Melissa? Que fue reconocida, para que no entiendan de dónde uno parte. Que Melissa tiene la única escuela de ballet que nos proyecta a nivel nacional, a San Francisco. Y está dando cultura, nos está dando cultura en diferentes ámbitos. Está a las niñas, a que vayan tomando una postura de dama, de que el baile es una parte de expresarse. El ballet es una disciplina. Sí, escuché a Jacqueline Esteves, esta estrella nuestra, no solo de San Francisco, sino del país y el mundo. Exacto. Es decir, qué bueno que se reconozca en vida a la gente. San Francisco es especial. ¿Por qué hay que esperar que se muera? Le siente satisfacción a la familia por ese reconocimiento, pero ya tú no lo sabes, está muerto. Entonces, creo que ese es un aporte grandísimo que ustedes están haciendo para ser inmolados por otros. El ejemplo de otras instituciones y personas. Que reconozcan en vida a sus gentes, sobre todo para que le digan y le den ese aplauso, lo está haciendo bien. Por eso te felicito y felicito a tu esposo. Y una parte que quiero destacar es la parte de cómo mueve la economía en San Francisco los premios. Por eso yo quiero aprovechar el momento para decirle a los empresarios, a todo el que me esté viendo, que apoye el siguiente año que empezamos, desde ya vamos empezando a trabajar, porque es un trabajo de muchos meses para poder tener un resultado que uno espera, que apoyen. ¿Por qué? ¿Sabes la cantidad de cosas que se mueven ese día? Los centros de belleza. Full. Full. El alquiler de los vestidos. El alquiler de los vestidos, los trajes. Y después de la celebración. Es increíble, todos los lugares llenos, con la gente en vestido largo. Eso fue cuando nosotros vimos eso, nos sentimos felices. O sea, porque es que estamos aportando. ¿Y quiénes son los que estamos aportando? Es un equipo grande. Comenzamos con Telenor, Julio Vargas, su hijo también, que nos dieron todo el apoyo para que esto saliera perfecto. Nuestro productor general, Romer Ortega. Ah, brillante, Romer. Romer dijo, no, salió de la alfombra roja este año para estar backstage, para ayudarnos a que eso saliera perfecto. En la coproducción, Mariel Almanzar. Una gran, gran, gran mujer. Mariel Almanzar. Tuvimos un equipo grande de personas que nos estuvieron dando ese apoyo. Y es increíble. Fidel Romeo. Fidel Romeo. En el montaje, en el show, las luces, sonido. Sí. No, y también, porque las personas aportan cada quien en su lugar, pero las ideas. Sí, las ideas. Nosotros tuvimos la iniciativa, pero muchos nos dicen, mira, la idea de que trabajáramos para la televisión fue de Fidel. Ustedes tienen que trabajar para la televisión. Óyeme, ¿cuáles desafíos tienen por delante para echar hasta adelante, valga la redundancia, este proyecto tan hermoso de marca ciudad de San Francisco de Marcorí? Lo económico es lo primero, porque nuestro montaje va por medio millón de pesos. O sea, y el año que viene tiene que ser más fuerte. Y un premio todavía con mucha más calidad, con más personalidades, tanto de la provincia. Ah, quería resaltar esto, que tenemos lo regional. Nosotros estamos premiando la parte regional. ¿A quiénes premiaron en ese premio? Tenemos a la doctora pionera, a la doctora pionera Yudekis Espinal, de Cotuí. Ok. Ella es pionera en el área de nutrición, es una doctora de muchos años, quien ha brindado muchísimos aportes sociales, servicios a la comunidad en la ciudad de Cotuí. Excelente. Julio Tejada, de Bancotuí, quien también ha aportado muchísimas cosas, aportes sociales, comunitarios. Tuvimos a Orlando Pérez, Tauro Turbo, valga la redundancia, que lo conoce todo el mundo. Valga la publicidad. Valga la publicidad. Valga la publicidad, a Villa Tapia. Muchísimos aportes a la gente de Villa Tapia. También tuvimos a José Aníbal García, que en Tenares, era destacadísimo en Tenares. Premiamos también a Luis Elías Esmuldo, doctor. De aquí. De aquí. En general. En el área social. En el reloj en servicio. Servicio. Sí, porque me voy recordando a muchas personas. A nivel nacional, Isabel Santos, nuestra figura influyente del año. Isabel Santos. Tuvimos a Watson Brasován, que eso fue un boom para la gente. Watson utiliza muchas personas de San Francisco de Macorís para sus videos, para trabajar con ellos. O sea, San Francisco de Macorís siempre lo tiene dentro de su carrera. Sí, pero también vamos a premiar y homenajear personas a nivel nacional, porque lo que queremos es que esas personas nos proyecten a San Francisco. Y tuvimos figuras como Francisco Sánchez, que estuvo aquí, que nos proyectan a nivel nacional, porque su presencia lo hace. Qué bien. Qué bueno. Esperamos que tenga muy buena, mayor proyección como lo has planificado. Pero hay una parte que me interesa mucho. Es quién elige y lo pone en el tapete partiendo de la revista. No, no. ¿Cómo han hecho esa parte de elección? Ya de la revista, eso está obviado. Ya los premios tenemos una cosa aparte. Ok. Fue fundado por la revista, por eso ese fue Magazine Awards. Son los premios que nuestra revista impulsaron, pero ya lo que se toma es en cuenta. Ahí parece que es la participación de Waxon. Vamos a hacer una pausita y vamos a escuchar un tema de Waxon. ¿Qué le parece? Hoy viernes, brillante Waxon. Waxon. Ay, mi hermano Roberto, ella olvida, el tiempo tan feliz de vinos y rosas. Lo hermoso que marchaban nuestras cosas al ritmo del color de la esperanza. Cambiaste, dejando nuestro reino en el olvido. Haciendo tantas cosas sin sentido. ¿Qué hiciste que muriera la confianza? ¿Cómo que dice, amado? No germina el amor sembrado en dudas. La fiebre se hace peor si no la suda. Ahora estás haciendo lo que quieres, brillando en la mentira y en el brillo falso. Bajando de tan alto a lo que ahora eres. Qué pena. Qué pena. Y después de convertirte. Una joya tremenda en este viernes social. A felicitar a Romer y a la producción de este espectáculo porque vemos la calidad con que... Y obviamente Telenor a la vanguardia siempre la imagen nítida de HL y de todo. En el 356. Todo el mundo lo pudo ver. En HD, bueno, en alta definición, súper alta definición. Y bueno, vimos también una escenografía fenomenal. Cada vez ustedes se anotan un punto a favor con la innovación. Cada vez mejor la decoración del lugar, el escenario, la escenografía, el montaje, las partes artísticas fenomenales. Y si me tienen imagen de la alfombra roja. Qué reto para superar el que viene. Exacto, ese es el reto. Superar el que viene y seguir haciéndolo. Dicen si alguien, esto van a ser, te veo después van a ser los Grammy aquí. En San Francisco. Y digo yo, qué bien, eso es lo que queremos. Que en San Francisco hay un evento que el país y fuera del país quieran venir. No, que quieran venir. Porque tenemos proyección de que puedan participar personas. Ahora no nos vendemos boletos. Ahí está la alfombra. Está Jacqueline Esteve, la entrevista. Si pueden poner por favor un poquito de lo que fue esa entrevista. Vamos a ver. En materia de este. No espera que la gente fallezca para reconocerlo. Y hace tiempo que a mí se me viene reconociendo, y más esta noche, un premio tan importante como es SFM Magazine. Así es. Y ya se sabe, muy feliz, muy contento. Recientemente, Jacqueline, me contó un pajarito porque le hicieron un reconocimiento a nivel internacional, en Bonaire. Sí, sí, en la isla de Bonaire. Es una de las antillas holandesas. Y bueno, soy la cara del turismo allá. Y por cierto, viene el ministro de turismo de Bonaire aquí a Santo Domingo la próxima semana para hacer un... En materia de seguridad, en materia de seguridad, ¿ha tenido alguna ayuda el programa este que están presentando ustedes? ¿Cómo así? Para las actividades. ¿En seguridad? Del evento. Del evento. Del evento. Del evento. Sí, o sea, en seguridad de que nosotros contratamos... Ahí no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Los problemitas que se dan son técnicos de cualquier cosita de... Es malentendido, pero nadie se pone agresivo. Hotel Las Caobas. Hasta el momento, pero tenemos, sí. El accionario fue el Hotel Las Caobas. El Hotel Las Caobas, el gran salón. Ahí fue el anterior. Sí, los primeros dos y el primero fue en Avalon, en el casino, al lado del casino. Este fue el primero. ¿Es suficiente el accionario amplio o pretenden en un futuro buscar un lugar más grande? También preguntaron a él, porque se llenó sobrecapacidad. Ya. Fue con invitación. Nosotros no vendemos boletas, pero la gente este año acudió en su totalidad casi. Y tuvimos un poquito por ahí, resolvimos, buscamos masilla, un poquito apretado. Dicen, no, cambia el lugar. Pero el propósito de nosotros no es llenar el lugar, sino que la televisión. La televisión televisiva. Porque es lo que estamos proyectando. ¿Cuánta gente no ha visto televisión? Y a través de la web también. Son cientos y miles y miles. ¿Será una transmisión Facebook Live? Sí. Es decir, que pretende... Por todos lados. El objetivo es que la revista se vea en televisión. Es decir, lo que tiene... El premio. El premio, pero como revista. No. No. No, ya los premios están, como te dije, las revistas son... Divididos. Divididos. Quedaron con el nombre solo. Ahora es con el nombre, porque de ahí fue que surgió la iniciativa. Bueno, pues bien. Felicidades. Tornamos con más a quien de mañana no le cambies. Quédese con nosotros.